1973, el pequeño fue encontrado muerto y el escándalo sobrevino cuando como responsables del hecho se señaló a un grupo de jóvenes pertenecientes a honorables y adineradas familias caraqueñas quienes estaban envueltos en presuntos problemas de drogas. De quienes son los autores del hecho y su aprehensión se hará conocer de la opinión pública, sea quien fuera el responsable. La Corte Superior Segunda en lo penal los ha revocado en su totalidad. Pero yo quiero que me den paz y más nada. ¿Qué piensas hacer de inmediato hasta que has recobrado tu libertad? Ahorita me voy a la playa a coger sol. No hubo culpables, hubo escándalo y nada más que escándalo. No hubo culpables, hubo escándalo y nada más que escándalo.